Tres sanciones en total en lo que va de año se han realizado en Pérez Celedón, dos a conductores comunes y uno a un conductor novato, además un total de 43 conductores comunes pasados a Fiscalía. El grado de alcoholemia de un novato irá desde 0.11 a 0.25 para que sea aceptable o habría una posible sanción. Si va más allá de 0.25 en sangre es considerado un delito y se procederá con la multa. En el caso de los conductores comunes va de 0.26 en alcoholemia a 0.35. Si es más de 0.35 es considerado un delito. Ante estas cifras y el aumento de la irresponsabilidad al volante, SN Sur Noticias preguntó a los conductores generaleños qué opinan al respecto. La mayoría coincide en que está muy bien que sancionen, sancionen porque no se debe beber alcohol si se va a conducir, pues existen otras alternativas como el taxi o el transporte público. No, las sanciones por alcoholemia está bien que las aumenten. Ya ya saben que cuando se maneja no se puede tomar, todo el mundo lo sabe. Está muy bien que lo saquen de la calle los que toman y manejan. Sí, todo el mundo lo sabe y es obvio que nadie va a ir manejando tomado y decir que no sabe la sanción que está expuesto y el peligro que está expuesto en ese aumento. Creo que es responsabilidad de todo conductor que si toma no debe manejar y creo que es como personas conocedoras del señor también sabemos que el licor es algo de lo que el señor no nos aconseja, no nos autoriza. Pues sí, se han aumentado. Sabemos que aumentó mucho. ¿Y usted qué opina sobre eso? Todas las multas de tránsito están demasiado caras, ¿verdad? El monto es parecido a los países desarrollados. Es exagerado. Por supuesto que no estoy de acuerdo que sean tan altas. Por supuesto que tampoco estoy de acuerdo. ¿Se puede ir a tomar licor? Para eso hay taxis o choferes designados. No, completamente de acuerdo en que se sancionen, definitivamente completamente de acuerdo. El alcohol no ha sido, en mi vida por ejemplo, más que una desgracia. Hace dos años ustedes mismos me entrevistaron acá, donde traje un cuerpo, un cadáver que trajimos de Tampa por causa de alcohol. El alcohol no ha sido, no ha sido de bendición, ni ha sido nada bueno para mí en mi vida. Que se sancione a personas que se pasen del límite de alcohol, me parece bien. Ya, yo digo que hay mucha imprudencia en el carretera. Uno trata de andar con cuidado, pero si se topa en carretera, se queda uno asustado a veces.